Desde el 27 de abril al 28 de mayo, en la plaza del Meachari, vamos a coger la exposición Abierto al Mundo. Euskal Museo A, que es el Museo Vasco ubicado en pleno casco viejo de Bilbao, está inmerso en una remodelación integral de su edificio desde el año 2021. Por ello, el edificio se mantiene cerrado al público con todas sus salas cerradas. Mientras la institución vizcaína, Euskal Museo A, abre sus puertas, el museo lleva prácticamente un año ofreciendo una muestra itinerante sobre esta remodelación a nivel de todos los municipios de Vizcaya. A partir de la próxima semana, esto es el 27 de abril, será el turno de Músquiz, que ya os decimos que se va a coger esta exposición en la plaza del Meachari. La idea principal es mostrar el proyecto de renovación integral del Euskal Museo A y presentar las piezas claves de la colección presentes en este museo. En definitiva, es una oportunidad para el pueblo poder conocer la riqueza museística de Vizcaya. Este no será el único contacto que vamos a tener con la oferta cultural museística de Vizcaya, sin salir de Músquiz. Posteriormente, del 5 al 11 de junio, vamos a poder contar, también en la plaza Meachari, con la exposición La ruta del arte. Se trata de una selección de imágenes de Vizcaya del Museo de Bellas Artes. Vizcaya del Museo de Bellas Artes.